Vamos a ver al señor Carlos Américo Empezó muerto 190 kilos Bien Vamos a ver al gringo 200 kilos Vamos categoría 85 Jorge Moreno 200 kilos Vamos fuerza 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 Ahí llegó la oportunidad de Carlos Moreno Seguimos con Carlos Américo con 200 kilos Bien Movimiento válido Seguimos con el gringo Kyle Movimiento nulo Carlos Américo Se quedó en 205 kilos 210 Kyle El gringo Vamos 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 210 kilos 210 kilos El gringo alias Kyle Kyle es el gringo Tercer movimiento El gringo Kyle 217 kilos Vamos Vamos 217 kilos entre estos dos hombres bueno tenemos al duro como vamos con este entrenamiento bueno estamos por acá con el campeón del cali fit que se siente que pasó en ese pecho viejo homérico no tiene planeados los pesos empieza con el máximo y ya es a probar si sale o no sale los demás gracias amigo estamos acá con el otro atleta la categoría 85 pero vamos por acá en una categoría especial que hay que es del equipo de n las señoritas más fuertes del campeonato estamos con bueno como llegaron esas pruebas estuvieron mucha potencia y que fallaron como llegar a ese peso para poder arrancar la verdad hubiera querido tener tiempo pues haberme preparado desde antes en sentadilla pues estuvo un poco difícil si tengo me está doliendo la espalda bastante claro toca primero en la salud exacto y como piensas que nos fue como piensas que fue la calificación a mi como me fue bien si pues podio hay solo somos 3 y usted señorita pues afortunadamente gracias a darío planificamos las salidas y los pezos nos llevamos aumentando entonces fue algo la verdad bien planeado y en el último movimiento de cada de cada un último levantamiento de cada movimiento pues era el de romperse no pero ojalá ojalá no se ve bien el podio es lo que se quiere primero o segundo tercer también obviamente que no son tres pero gracias a Dios que no hubiesen super lesiones no salimos bien salimos bien muy amables señoritas gracias por acá tenemos otra señorita que participó también que se nos iba a librar a esta mini entrevista ¿cómo sintió este deporte? te he mirado que si has competido si el otro año participé y este vuelvo a repetir ¿y cómo crees que te fue en esta? pues en esta oportunidad me destaque mucho me fue bien en en sentadillas sino que empecé con un mal con un mal peso con un peso muy mínimo a lo que yo podía y no tenía más oportunidad pero desgraciadamente para el próximo año y ya pero gracias a Dios estamos bien muy amables gracias